El secretario general de la Alianza Atlántica acaba de hacer un reconocimiento bastante doloroso. Ha salido al frente a decir que la Alianza Atlántica se ha quedado sin armas. En ese sentido, lo que estaría intentando hacer, Jens Stottenberg, es decirle al mundo que ya no le pueden enviar armas a Ucrania y, de hecho, necesitan empezar a producir más para tener sus propios sistemas de defensas cubiertos. En este caso, existe una doble preocupación para Occidente. Primero, el hecho de que, de nuevo, no tienen cómo enviarle más armamento a Ucrania y, segundo, no tienen para defenderse ni siquiera ellos mismos. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que el presidente brasileño nuevamente ha salido al frente a remeter contra la Unión Europea. En este caso, por las trabas que se estarían poniendo para firmar el Acuerdo del Mercosur. Y sí, un acuerdo comercial que supuestamente ya estaba muy avanzado y por fin se iba a terminar aceptando y ejecutando, pero aparece el presidente francés Emmanuel Macron y, mediante el Congreso francés, deciden poner muchas más trabas y también medidas más preocupantes para que no se firme este acuerdo. Recordemos que no hace mucho, Úrsula von der Leyen se reunió con el presidente brasileño y se generó una cierta tensión que demostraba que las cosas entre la Unión Europea y el país latinoamericano no andaban muy bien. Pero esto que ha sucedido en el Mercosur ha generado más tensión que otra cosa. En otra nota igual de preocupante, tenemos que comentar que se está diciendo que la reunión o la gira que ha tenido Antony Blinken con diferentes funcionarios chinos en territorio asiático no ha servido de nada. Para lo único que ha servido es para demostrar que existe una marcada división entre Estados Unidos y China. Es tan preocupante el escenario que, por ejemplo, el presidente chino Xi Jinping sencillamente ha decidido no reunirse con Antony Blinken. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, ¡empecemos! El secretario general de la Alianza Atlántica, Jess Stottenberg, acaba de admitir que existe un agotamiento de las reservas de armas en Alemania, pero no solamente en este país, sino en muchos de los países de la propia OTAN. Es la primera vez que Jess Stottenberg hace este tipo de declaraciones, hablando de lo que sería un desgaste por parte de la Alianza Atlántica a través del conflicto que se vive en Ucrania, que en este momento existe una situación bastante complicada, no solamente para Ucrania, que ya no tiene de dónde recibir más recursos militares, sino también para los propios países miembros de la Alianza Atlántica, que en este punto se han quedado sin recursos para ellos mismos. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, habíamos comentado en anteriores videos que había generado cierta tensión o había expresado cierta situación de desacuerdo con la Unión Europea, pero ahora ha salido al frente a decir que la Unión Europea no puede amenazar al Mercosur para firmar el acuerdo comercial. En este sentido, el propio presidente brasileño ha dicho que va a hablar con el presidente francés Emmanuel Macron sobre este escenario. En sus palabras, dice que quiere tratar con Macron la cuestión de la aprobación por el Parlamento francés del endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Unión Europea no puede amenazar al Mercosur porque son socios estratégicos. Esto es lo que ha dicho Lula. Por otro lado, Lula ha informado que se va a reunir con el Papa Francisco para hablar sobre el conflicto en Ucrania. Y es que recordemos que la administración brasileña está intentando conseguir algún tipo de vía para la solución política al conflicto que se vive en Europa. Pekín acaba de rechazar cualquier compromiso respecto a Taiwán. Esto lo ha hecho evidentemente en el intercambio que ha tenido con el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en territorio asiático. Así el escenario, lo que ha declarado el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores al Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, es que no van a hablar ni van a hacer ningún tipo de concesión al tema de Taiwán. Y esto se lo ha dicho incluso frente a frente al propio secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En ese sentido, también ha instado a Estados Unidos a seguir verdaderamente el principio de una sola China, respetar la soberanía y la integridad territorial de Taiwán, así como oponerse claramente a la independencia de Taiwán. Washington, según ha dicho el propio Wang, también debe dejar de inflar la teoría de la amenaza china de obstruir el desarrollo científico-técnico chino y también el ingerir en los asuntos internos chinos, así como levantar las sanciones unilaterales y legítimas contra el país. En este caso ha llamado la atención porque lo que en un primer momento Washington ha dicho que eran unas reuniones constructivas para China ha sido básicamente empezar a criticar y también a pedirle explicaciones al alto funcionario estadounidense. Bangladesh acaba de presentar de manera oficial una solicitud para unirse al grupo de los BRICS, según informado, una fuente de la oficina del primer ministro del país. En ese sentido, la semana pasada entonces, Bangladesh ha presentado oficialmente la solicitud para unirse al grupo de los BRICS y recordemos algo que habíamos comentado en anteriores videos. Tanto la administración rusa como la administración china y los diferentes países que han fundado el grupo de los BRICS sabían muy bien que esto iba a suceder, que otros países iban a empezar a presentar en este caso su postulamiento oficial y esto es algo que se va a consultar y se va a hablar en la próxima cumbre de los BRICS que se va a llevar a cabo precisamente este mes, que para algunos es una suerte de respuesta no solamente frente a la Alianza Atlántica, sino también a, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pero volvemos a China para comentar lo que algunos han llamado un desastre, un fiasco diplomático por parte de Estados Unidos. Y es que se está hablando de la ambigüedad de las conversaciones de Blinken en Pekín, que sugieren una falta de avances en su agenda. Que básicamente la reunión que ha tenido Antony Blinken con diferentes funcionarios chinos no ha tenido ningún tipo de resultado, más bien han demostrado que la tensión está en aumento. Y a esto debemos sumarle un ingrediente importante, y es que Xi Jinping no se ha reunido con Antony Blinken. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que iba a haber una reunión entre el propio Antony Blinken con Xi Jinping en territorio asiático, hasta que sucedió el tema de los globos aerostáticos espías chinos que alegaba Estados Unidos? Pues en este punto, en este escenario tan complicado, la administración de Xi Jinping ha decidido que no se reúnan. Y claro, si bien se ha reunido con los diferentes ministros, también, sobre todo el más importante, tal vez el ministro de Asuntos Exteriores, lo cierto es que no han tenido ningún tipo de cruce de palabras, ni ningún recibimiento oficial por parte del presidente chino Xi Jinping. Se está diciendo que la reunión del alto funcionario no ha tenido los resultados esperados, y esto está demostrando más tensión que otra cosa entre las principales potencias del mundo. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante, y, como siempre digo, vamos por más. Gracias.